¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos a cantar Tonto, el himno de Nosotras las Mujeres. Dedicado a ti, Mami. Besos. Gracias. Tú creías que al decirte adiós, volvería de rodillas. ¿Pensaste que yo no podría ser feliz? Yo pensé que cambiarías. Hoy camino, disfrutando del amor, de lo simple de la vida. Y te digo que no, y ya todo se acabó. Ya no creo en tus mentiras. Tonto, tú ya sabrás, no querías amar si no estás a mi lado. Hoy quiero verte llorar, mientras yo me olvido del pasado. Tonto, tú ya podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar. Tonto, nunca podrás dejar atrás el amor que te he dado. Ya no intentes regresar.